que trabajan en la construcción oye fíjate este me dicen unos chivalos encenas de esa edad chivaletos de atero este en que trabaja teo que trabajan los chivalos de ahora este yo por eso ni estoy ni casado que necesidad tengo fíjate yo no más tengo ahí un chivaleto que andas haciendo trabajando allá te vas a los mayames a echar tres va que hecho de las veras no tenés pero con frens y te eres garfren estoy cansado este de la cancina quiero trabajo en los chivalos de ahora ya trabajé bastante en la construcción cementerio arbolero este vejero también imagínate cuantos años creyes que tengo unos 50 igual a 100 güeyo unos 45 fíjese 57 57 en el mamero como mamero de menor edad porque porque el vejo se queda el vejo se queda era ese iba muy comido y le echaba mucha guaja a la veda mantendrán ceda este ya llévesela tranquila este que el patrón hay que nos dice que apúrenle que necesitamos sacar este galeceto estamos por horas gallo ya se acabó el tempo de esclavitud y mira nuestra tela así dígales gallo así no deben de decirles porque si los miro cabazos dicen que andan en los 20 y ya se miran de unos 35 y 38 no volvesen al tiro no le hagan mucho caso al patrón sino que llegamos porque eres el no más quiere la jerecita y a uno no le quiere aumentar más que de puro chamba gallo y en serio no es la cosa a dónde vamos a parar dijo el buque a ningún lado hijo de la chica salud esta era el ojo que está allá afuera blanca neve eso es como pomadita de la campana para el cuerpo hijo de la chica no pues ahí estamos gallo salud esta hija rindiendo el consejo hijo de la chica no pero en serio eso es de verdad gallo miren ya como se sentan miren yo eh perna cruzada en sinac con un viejo de veras si me la creen hombre yo le metí unos unas corretes a los hermanos almadas gallo a los hermanos almadas gallo de la chica